¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se la estén pasando bien. Yo soy Aroni Pibaral y el día de hoy vamos a aprender a encontrar un tercio de la longitud de un cuadrado de papel a través del teorema de Haga. Este teorema de Haga, como el teorema de Abe, que es el de cómo trisectar un ángulo, que si no han visto ese video por acá se los voy a estar dejando, son importantes para aquellas personas que diseñan figuras de origami o aquellos origamistas que por alguna razón necesitan o trisectar un ángulo, ¿verdad? O en este caso trisectar la longitud de un cuadrado de papel. Y a esto pues, Kazuo Haga propone un teorema donde se puede encontrar precisamente ese un tercio de esa longitud o encontrar dos tercios de esa longitud. Dada la siguiente imagen, el teorema de Haga dice así. La parte descubierta de la arista izquierda del cuadrado representa dos tercios de la arista del cuadrado de papel. Encontrando otra de las versiones u otra fuente, si llevamos una esquina de un cuadrado hasta una marca de división par de su lado opuesto, indicará una división impar conocida de su lado adyacente. ¿Y qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Pues encontrar ese punto sobre la longitud que va a ser un tercio o dos tercios, dependiendo de cómo lo queramos ver, de la longitud del cuadrado de papel que estemos utilizando. Así como la demostración matemática de este teorema con la que vamos a demostrar que precisamente es un tercio de esa longitud o dos tercios de la longitud que estamos buscando. Así que para el día de hoy sí vamos a recordarnos nosotros de aquellos contenidos matemáticos como lo es el teorema de Pitágoras, semejanza de triángulos y uno que otro lenguaje geométrico que se va dando dentro de esta demostración. Sin embargo, vamos a pasar de momento a hacer los pliegues para que podamos encontrar esa distancia de un tercio sobre esa longitud. Y bien, para encontrar ese un tercio, por así decirlo, vamos a hacer una serie de pasos, una serie de pliegues, mejor dicho, que nos van a permitir encontrar ese un tercio o esa distancia de un tercio en función del lado que queramos. Yo en este caso voy a trabajar sobre este lado, el cuadrado de papel, y vamos a encontrar el tercio o esa distancia de un tercio sobre este lado. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar el punto medio de esta longitud que tenemos por acá. Vamos a doblar aquí esto. No vamos a hacer acá abajo todo el pliegue, solo vamos a encontrar aquí la marca. Nada más, hacemos aquí la marca, desdoblamos, y ahora esta esquina que tenemos de este lado la llevamos al punto medio que acabamos de encontrar. Aquí estoy ayudándome de una hoja doble faz para que podamos visualizar bien el resto que se ve. Muy bien, aquí realizamos este pliegue. Y es precisamente en este vértice que se forma acá de este triángulo, llamémosle así, en esta esquina, donde sí lo marcamos, mejor dicho, sí lo marcamos. Y si desdoblamos esta capa, la distancia que está de esta esquina a esta marca es precisamente de un tercio de esta longitud, o si lo queremos ver así, que la distancia de este punto hacia esta esquina o hacia este vértice es precisamente dos tercios de esta longitud. Ahora vamos a hacer la demostración matemática, y luego vamos a hacer una serie de pliegues para que veamos que sí, así quedan. Entonces, vamos a regresar a esta parte. Y vamos a concentrarnos precisamente en estos dos triángulos. Para la siguiente demostración, pues, tomé como fuente un artículo, entiendo que es como un artículo de matemática y origami, o un documento PDF de matemática y origami de Javier Cobos Gala, Javier Cobos Gala, perdón. Tomé en cuenta un sitio web, y el libro de Kunijiko Kasahara de origami para expertos. Entonces, de igual manera voy a dejar toda la descripción, o todos los detalles en la descripción del video. Muy bien, entonces, nos vamos a concentrar en estos dos triángulos. Voy a desdoblar esta parte. Y vamos a ir nombrando como ciertos elementos, es decir, a esta longitud que tenemos por acá, le voy a colocar A. Por lo tanto, la longitud que hay de aquí para acá sería la longitud total del cuadrado menos esta distancia de A. ¿De acuerdo? Acá tenemos precisamente L medios, de esta esquina a esta marca, porque fue que encontramos ese punto medio. y de aquí para acá, pues tenemos L medios. Observemos esta orilla. Si realizo este pliegue, quiero decir que esta longitud que tenemos de aquí para acá, sigue siendo A. ¿Verdad? Me voy a ayudar aquí con una regla, para que podamos observar ese triángulo. Ahí estamos. Esto lo voy a dejar con marca de pliegue de valle, solo para que podamos visualizar el pliegue. Muy bien, entonces, habíamos dicho que al momento de haber realizado este pliegue, pues esta longitud que tenemos de aquí para acá, es precisamente A. ¿Cierto? Y ahora, pues, de este vértice para acá, o de este punto medio que habíamos encontrado hacia esta distancia, pues también forma otro triángulo, ¿cierto? Ahí estamos. Medidas que de alguna manera no conocemos. ¿De acuerdo? Ahora bien, concentrémonos en este triángulo que tenemos por acá. Muy bien, aquí me voy a ayudar de estas hojas en blanco que tengo por acá. Y quiero que visualicemos este triángulo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una breve demostración a través del teorema de Pitágoras, porque aquí tenemos A, L menos A, A, y tenemos la longitud total. Pero, de alguna manera necesitamos dejarlo todo en función de la longitud. Entonces, esta distancia que tenemos acá, tenemos que pasarla en términos de la longitud. Si recordamos, pues podríamos tener un triángulo, bueno, de hecho aquí tenemos un triángulo rectángulo, ¿cierto? Aquí tenemos un ángulo recto, que es el que tenemos por acá. Aquí tenemos un ángulo recto. Acá también tenemos un ángulo recto. Y acá también tenemos un ángulo recto. Muy bien. Entonces, vamos a concentrarnos en este triángulo. Esto sería L menos A. Esto sería L medios. Estos dos términos están en función de L, o tienen la variable L de la longitud. Y aquí tenemos A. Por el teorema de Pitágoras, tenemos que esta es la hipotenusa. Entonces sería A al cuadrado igual a la longitud menos A al cuadrado más L medios al cuadrado. ¿De acuerdo? Es la suma de los cuadrados de los catetos va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, vamos a desarrollar aquí el binomio. Esto sería L al cuadrado menos dos veces A L. más A al cuadrado y aquí nos quedaría más L al cuadrado dividido por cuatro. Ahora, vamos a dejar todas aquellas expresiones o aquellos términos de A del lado izquierdo. Entonces, aquí tendría A al cuadrado más dos veces A L menos A al cuadrado por transposición de términos. Me estoy yendo hacia el otro lado. Y de este lado quedaría L al cuadrado más L al cuadrado cuartos. aquí se cancelan estos dos y quedaría 2 A L igual 5 cuartos de L al cuadrado. Como me interesa a mí el valor de A tanto el 2 como L que están multiplicando la A por transposición de términos pasan a dividir toda la expresión y esto sería A igual a 5 cuartos de L al cuadrado dividido dos veces L. De esto podríamos decir que es si nos fuéramos por extremos internos sería 5 octavos de L al cuadrado dividido L que se estaría multiplicando y A tendría o mejor dicho tiene un valor de 5 octavos de L ¿verdad? porque aquí se cancela una con una que tenemos aquí al cuadrado. Muy bien eso quiere decir que el valor de la hipotenusa en este caso es precisamente de 5 octavos de L. Entonces nuestro nuevo triángulo en términos de L quedaría como esto sería L medios aquí tendríamos 5 octavos de L y aquí tendríamos L menos 5 octavos de L que serían precisamente 3 octavos de L. ahora de todo esto pues se propone que la longitud como estamos en términos de L puede ser cualquier longitud pero ¿qué ocurriría si esa longitud de L la igualamos a 8? entonces la hipotenusa sería 5 octavos por 8 la hipotenusa sería igual a 5 a este cateto ya me mole A a este B el cateto A sería 3 octavos de así por 8 ese cateto A sería igual a 3 y el cateto B que es igual a L medios B sería igual a 8 cuartos y esto es perdón 8 medios y esto es 4 entonces tenemos un triángulo de lados 3 4 y 5 esto quiere decir que este triángulo que tenemos acá es semejante a un triángulo precisamente con esas medidas aquí estamos hablando de triángulos semejantes ahora bien como acá tenemos este ángulo de 90 grados quiere decir que tanto este triángulo como el que está acá es un triángulo semejante eso quiere decir que tanto este llamémosle triángulo 1 y este triángulo 2 son semejantes y esto se va a ver o mejor dicho se va a ver porque vamos a colocar aquí ángulos ¿de acuerdo? aquí tengo un ángulo de 90 aquí no sé muy bien cuál es la medida entonces le voy a colocar un ángulo alfa y a este un ángulo y a este un ángulo ¿verdad? la suma de estos dos tendría que ser 90 más 90 sería 180 de aquí para acá tenemos un ángulo de 180 ya tenemos beta tenemos 90 y para que sea 180 tendría que ser el ángulo de alfa y aquí ocurriría lo mismo y el ángulo que corresponde a este triángulo al triángulo 2 sería beta con el hecho que hayamos encontrado los ángulos que son los mismos podríamos decir que son triángulos semejantes ahora bien lo que nos interesa a nosotros es precisamente es encontrar este cateto ¿cierto? porque si demostramos que esto es precisamente dos tercios de toda esta longitud la distancia que está de aquí tendría que ser de un tercio muy bien para lo que viene a continuación vamos a dibujar ambos triángulos el triángulo 1 y el triángulo 2 en función del ángulo alfa ¿de acuerdo? entonces tendríamos este triángulo aquí tenemos el ángulo alfa aquí tendríamos beta aquí tendríamos A pero ya habíamos dicho que A eran 5 octavos de la longitud aquí tendríamos la longitud menos A pero habíamos dicho que esa longitud menos A es precisamente 3 octavos de la longitud tenemos 3 octavos de esa longitud y aquí tenemos L medios ahora este triángulo aquí lo voy a girar y acá tenemos y acá tenemos alfa aquí tenemos beta aquí tenemos la hipotenusa pero el valor de la hipotenusa para esta demostración pues no es que la necesitemos porque lo que necesitamos encontrar es precisamente este cateto ¿de acuerdo? y acá tenemos que equivale esto a L medios y a esto ya me mole X ¿les parece? X va a ser esta distancia entonces esta longitud L medios dividido los 3 octavos de la longitud es igual al valor de X partido al valor de la longitud medios voy a trabajar esto como si fueran números así en general sin realizar las divisiones previas entonces todo esto que está aquí dividiendo lo voy a pasar de este lado a multiplicar por transposición de términos esto sería L medios por L medios dividido 3 octavos de la longitud esto es igual a X esto sería L al cuadrado dividido 4 dividido 3 octavos de la longitud igual a X muy bien estamos diciendo entonces que X es igual a L cuadrado dividido 4 dividido 3 octavos de L nos vamos a ir por extremos e internos es decir este por este y luego este por este entonces X es igual 8 L al cuadrado dividido 4 por 3 por la longitud esta longitud de X entonces sería igual si simplificamos acá el 8 con el 4 me quedaría 2 tercios esta L se va con una que tenemos aquí al cuadrado de la longitud y con esto pues ya demostramos que la longitud que tenemos acá es precisamente 2 tercios de toda esta longitud que tenemos acá si esto que está de aquí para acá es 2 tercios para que tengamos la longitud quiere decir que esto tiene que ser de 1 tercio para que tengamos precisamente la longitud ahora bien esta es la parte matemática y ahora esto hay que demostrarlo plegando entonces aquí me voy a ir también por otra de las propiedades de la geometría del origami si no han visto ese video se los dejo por acá en el que puedo hacer un pliegue guiándome de este punto alineo y aquí hay que hacer lo más precisos posibles porque recuérdense que la división dentro de 3 es incluso es periódica eso quiere decir que incluso en el pliegue no nos va a quedar como exacto 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 pero regresando a la propiedad pues nos permite alinear la paralela y realizar aquí un pliegue y este pliegue pues de este lado se forma un ángulo recto y ahora pues lo que hacemos o sea si nos damos cuenta que ya tenemos el pliegue de esta manera aquí le voy a dar vuelta y voy a llevar esta esquina hacia acá y aquí realizamos el pliegue de tal manera que podamos observar que las 3 o esa división entre 3 partes iguales de la longitud total aquí ya podríamos ver la hoja de esta manera en la que tenemos esa división en 3 ya sea de este lado o de este otro y esta es la aplicación del teorema de Haga para encontrar un tercio dos tercios o acá en este caso que dividimos entre 3 partes iguales los tercios de un segmento de lado y bien así fue como se puede trisectar precisamente esta longitud de un cuadrado de papel con toda su demostración matemática y quizás una de las recomendaciones es que cuando realicen este tipo de plegados o este plegado sean lo más exacto posible en los pliegues que realicen con esto podrán encontrar precisamente ese tercio de la longitud que ustedes necesiten espero les haya gustado el video si fue así por favor déjenmelo saber en los comentarios denle like y compartir por acá creo que les voy a estar dejando alguna recomendación y si se pueden suscribir al canal se los voy a agradecer muchísimo así que pasen un excelente día chau